Los miércoles, cuando estoy solo en cabina, que no estoy infestado de psicólogos, me gusta tomar este tema, y más, con esta nueva generación de comunicadores, que como he dicho en ocasiones anteriores, head to head, se comen con yuca a la vieja generación. Preparación, estudios, lecturas. Hoy tenemos un personaje que yo quisiera volverlo a humanizar, porque yo que lo conozco, sé que él tiene, como se dice, su cinturón de protección, eso decían los filósofos analíticos, su melena, su barba, pero eso no deja, como el hombre primitivo, el hombre usaba eso porque era la ropa que usaba. Entonces, como un tipo que tiene su melena, que tiene su barba, que parece un Harley, anda con ropa Hugo Boss. Dime, ¿cómo nosotros podemos entrar, porque yo voy a hacer una entrevista psiquiátrica, cómo yo voy a manejar a este personaje que todo el mundo ya sabe quién es, y que todo el mundo estaba esperando que viniera el recetario como una forma de denudarlo? No desnudarlo, denudarlo y hacerlo más humano. Casal, en el fondo todos sabemos que tú eres boca, nada más. Sí, dicen que soy un peluchito por dentro. Tuvo que ver la crianza. ¿Sabes qué? Mucha gente me dice, yo vengo de un matrimonio donde mi padre me tuvo a los 50 años. Exacto, tú eres viejo. Yo fui un trofeo de virilidad. Sí, tú eres viejo, exacto. Yo fui un trofeo de virilidad, pero mi mamá era joven. Entonces, prácticamente, yo no compartí, yo no pude experimentar ciertas conductas típicas con un padre, como salir quizás a montar bicicleta, a jugar a pelotas, pero sí compartí experiencias intelectuales. ¿No te llevaron a los 15 no te llevaron a los sitios? Ah, no, eso sí. El viejo en eso no se perdía, el viejo en la vieja escuela en eso. Desde los 15 entrenados, me acuerdo yo con una rusa, bueno, vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. La que usaba el conejito de Playboy, el que usaba el conejito, ella, el lacito. Pero mi madre fue muy apegado a ella, y eso mucha gente me dice que era un mamás boy. Y efectivamente, tengo tres hermanas que también influyeron mucho en mi crianza, y como era el más pequeño de la familia, puede decirse que sí, que la crianza influyó mucho en ese aspecto muy sentimental. Me relajan, incluso mi mujer me relaja. Uy, pero tú eres sentimental, muchacho. Y la gente me dice, ah, que la cara fuerte, duro. Pero es una persona que está muy emocionada. Tú lloras con el himno. Cuando Félix Sánchez ganó, tú te rajaste a dar gritos. Y el himno tú lo oyes, y tú lloras. Yo lloro. Yo, pues, hay días cuando la nostalgia me embriaga, que yo escucho hasta el himno de la Revolución, y recuerdo a mi padre, y lloro. Y veo ese momento y se me engrifa la piel, y ese sentimiento de emotividad me prende. Déjame. Cuando tú oyes Requiem, o cuando tú oyes el soundtrack del Lazo de Mojicans, del último de los mojicanos, que tú sientes esa música emotiva. No hay forma que tú no tengas que llenarte adentro y sentir eso, y uno llora y no se comunican sus emociones. Claro que sí. Yo recuerdo una vez en el tuit, en la época dura de la maldita campaña electoral del 20, con el Kobe arriba, que Casal y yo me tiró un fuetazo, pero yo lo neutralicé inmediatamente. Me tumbó desgraciado. Lo que pasa es que Casal, como su papá tenía 50 cuando lo tuvo, mi papá me tuvo a los 24. Los padres de nosotros eran hermanos de lucha. Pero no de lucha de tengo un microfonito, señor. No, no, no. No era lucha. Era de que era matar a Trujillo, hace bombas. De jugársela. De jugársela. O sea, estamos hablando... Caer preso era un problema. Caer preso, de que si lo agarraban, lo torturaban. O sea, ese jueguito. Entonces, por eso yo le llevo una edad, yo te llevo a ti casi, debo llevarte 15 años mínimo. Pero no somos la misma generación, pero venimos de la misma generación. Correctamente. Y del mismo pensamiento. Y ahí es que voy. Entonces, cuando yo veo la formación profesional de Casal, tú dices, yo me identifico mucho contigo, porque yo era así. Yo salía de Guivia con una tabla y me gradué con la Ode. Yo también. Yo salía con los palos de Trippiá, pero ustedes me estudieron en mi estudio, papá. Entonces, tú eres magna cum laude de Derecho en la Pucamayma. Pucamayma, correcto. Considerada la segunda gran universidad de este país. Y hice mi título de maestría en Ciudad de Defensa, cum laude también, en UP, en Palermo también. En Palermo. En Palermo. Y en Navarra recientemente también terminé ya la maestría de Abre Negocios. Gracias a Dios, porque uno va estudiando poco a poco, ¿tú sabes? Yo estoy en tercer año de filosofía analítica. Imagínese. Usted ya está a nivel, mi sueño es hacer un doctorado después de filosofía, pero eso con el tiempo. Sí, pero mira, a la edad que yo lo estoy cogiendo. Eso, yo por eso no me desespero. ¿Tú sabes cuánto tengo yo en tres años? O sea, son siete años de formación. Imagínese. Pero ¿tú sabes cuánto yo tengo en el año tres? Cuatro años. Sí, porque el tiempo... Pues no pasa. No hay forma. Porque tengo que pasar, tengo que hacer estudios, y hay que ir, hay que tirarse para Edimburgo. Sí. Edimburgo, Manito. Oye, ¿a cuál es el pensamiento filosófico? Ahí está, ahí comenzó David Hume. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Cómo tú logras engrampar en el joven y mantener esa cultura general, que la tienes, también eres de... tienes una cultura general, y qué tanto tú te crees... Oye, esta pregunta, pero te voy a comenzar a tirar. ¿Qué tanto tú te crees que las teorías conspiranoicas son reales o tú entiendes que son medias verdades? Excelente pregunta. Primero, yo me di cuenta, y con muchos amigos míos, que empezamos en esto juntos, que el estilo con lo que tú comunicas, con lo que tú te abordas a otra persona, que es un arte, porque muchas veces la gente confunde el liderazgo con poder o todo. El liderazgo es cuando tú logras conectar tu visión a personas que ni te conocen. Tú enganchas inmediatamente con un grupo. Con un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía que mis amigos, muchos, venían con un formalismo, y vamos a hablar, bueno, referencia, mire, y presumiendo para decirte que el cielo azul, bueno, la condensación referencial del clima establece que la yósfera puede... No. Y tú, es una adaptación, es un tar de tus conocimientos. Es como cuando tú escribes. Yo cuando empecé a escribir, y eso mi papá me lo enseñó, me dijo, mira, el escritor normal te va a hacer cien mil palabras para escribirte cualquier asunto. Ahora, el buen escritor es aquel que en cinco palabras te transmite una idea. Así es. Y eso lo decía a Estefan Sué también. Sin llegar al meme. Sin llegar, que eso también es un objeto de creatividad grandísimo. Claro. Un escritor que te hace aquí en este país un ensayo de dos mil palabras de un artículo, lo va a leer y tres gente. Lo va a leer y tres gente más. Ahora, tú resumir... No, él te ha incluido donde la tres gente. Exacto. Eso es una vanagloria intelectual, que yo me diría ese ensayo. Sí, pero tú te leíte a Pedro Enrique Ureña. Claro que sí. Y para saber, para saber lo que se ha hoy tuvo que leer de eso allá y entender de que no es el que más se escribe, es el que menos se escribe y más transmite. ¿Y qué pasa con eso? Yo con cuatrocientas palabras, lo que yo no digo con cuatrocientas palabras, en un plasmar, un pensamiento con cuatrocientas palabras, no lo voy a hacer dos mil porque voy a sobreabundar. Y ahí entonces el tema de resumir está importante porque tú expresa lo esencial. Cuando yo me di cuenta que los amigos míos que van a gloria de su conocimiento, esto, y yo un día digo, loco, pero dímelo en español ahora que no entendí. Yo entendiéndolo y la gente va entendiendo y dice, oye, pero este tipo, como tú bien dices, coño, pues Melena, pero ¿por qué le habla así? Mira, el tipo de doctor en Derecho, pero mira cómo le habla claro. ¿Por qué? Porque es más fácil y digerible tú explicar rápido y sencillo lo que la gente necesita entender en su lenguaje. Yo no puedo venir quitando un discurso, venga la gente a mí, escuchame a mí, mi discurso. Yo tengo que llevarle mi discurso a ellos y que lo entiendan ellos. El que me interese a mí que tenga mi nivel intelectual lo va a entender, lo digo llano o lo digo complejo. Lo va a entender en el lenguaje técnico y lo va a entender en el lenguaje sencillo. Ahora, el que yo no es digno de llegar, que es la masa, lo va a entender en el lenguaje sencillo. Y ahora la segunda, teoría de conspiración. Mucha gente dice que nosotros utilizamos eso como media verdades, para catar, para crear suspicacias. Y yo te puedo referir, y gracias a Dios, porque hacer opinión pública... ¿Tú eres creyente? Yo soy creyente. Yo creo, claro, si creo en un poder superior, creo en una providencia. ¿Tú eres religioso? Religioso no, porque la religiosidad no tiene que ver con creencias técnicamente. Yo no soy un tipo que te va a decir que va a ver la iglesia todos los domingos, que amasé, que el credo... No, pero yo creo como decía el mismo Jesús, que cada hombre es su templo. Y yo creo y uno se confiesa con un poder superior. Llámale Buda, llámale Allah, llámale Moama, llámale como tú quieras. Ale, Krishna, lo que tú quieras. Pero tú eres creyente. Pero creo en un poder superior. Tú eres teísta. Porque para mí sería muy incomprensible y para mí sería hasta prácticamente una burla de que algo tan especial como es la vida que se ha demostrado ya que no es la excepción, que antes se pensaba que la vida es como un mono escribiendo una carta, lo más difícil, el Big Bang. No, ya se ha demostrado la teoría de que allí donde puede haber vida habrá vida y que ahí en temperaturas extremas en abajo del mar, en aguas subterráneas de 2000 grados hay vida, hay bacterias que viven. James Webb, el telescopio, debirgó el hecho del extraterrestre. Claro, pero señores, si estamos hablando de un universo expansible en el cual hasta el día de hoy no conocemos ni siquiera en términos de eons de una referencia de espacio, no de tiempo, no conocemos ni el 1% de la historia del universo. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y tú me vas a decir a mí que somos lo único aquí. Si tú le preguntas a una célula del cuerpo de Héctor en el codo, tú dices, tú sabes que tú eres parte de la célula de Héctor. ¿Qué es lo que es Héctor? Un cuerpo más grande que tú, que tú y en él. Está loco, yo soy mi célula, yo soy yo, mi familia es fulana, que está aquí al lado. Esa célula no sabe que es parte de un organismo superior. Igual nosotros no sabemos quizás que somos parte de un organismo superior. Y también, tú mencionaste James Webb, pero un dato muy interesante, el bosón de Higgs y el hidrocolocionador de hadrones, la antimateria. Desde que el humano logró formar o lograr conseguir demostrar la partícula de Dios donde no hace nada, que es la referencia incluso muy, oigan, miren de dónde viene esto, tú que hablaste de creencia. Yo lo vi en Suiza. Tú lo vi en Suiza. Es una locura, es una locura en tecnología. Para acelerar, para llegar a captar el bosón de Higgs. Y que decía Jesús, Señor, en una de sus parábolas, de que, mire esta semilla de mostaza, tú la hacías y mira lo que crece. Y cómo de esa semillita con agua sale algo tan grande. Cómo un bebé chiquitico, con comida, va creciendo. ¿Dónde se bota la sangre? ¿Cómo se limpia el cuerpo? ¿Cómo funciona el organismo? ¿Cómo tú durmiendo el organismo sigue funcionando? Que el cerebro, léanse un libro de Michio Kaku, para mí uno de los intelectuales astrofísicos más brillantes. Los tengo los cuatro. Brillante. El futuro de la mente. Léanse esa vaina. Y el paralismo que él hace de las neuronas y las sinapsis de partículas como está en el cuerpo humano con el universo. Sí. Cómo el sol y los planetas pueden ser partículas en un organismo más grande. Y cómo lo somos nosotros. Para eso es que está desayunado. Nosotros vimos en un gran round hace casi 15 años a Michio Kaku. ¿Usted lo vio? Sí, personal. Lo conocemos. Para mí después de Stephen Hawking el tipo más inteligente del mundo ahora mismo. Y lo grande que hizo Michio Kaku fue que vendió el mercado de la neurociencia. Sí. Él sale de la física. De la física. ¿Qué es lo difícil que es? De la física cuántica y dice, no, espérate, es que el cerebro es un microcosmos igual. Es como si fuera un planeta. Exacto. Como si fuera un planeta. Exactamente. Y ese esquema y de ahí es que nace el concepto que el humano entiende. Cuando yo te digo a ti, usted es psiquiatra, te digo, el infinito. ¿Qué es el infinito? Imagina. El concepto infinito ¿qué es para ti? Ah, para mí. Bueno, te lo voy a enfocar de forma filosófica o de forma realmente biológica. El infinito es la misma nada pero no puede ser medida de manera en tres dimensiones. O sea, la ciencia del infinito que es el pensamiento humano. El pensamiento humano es infinito. Es infinito. Por ahí te voy. Ahí voy. El pensamiento humano en este momento nosotros los que hacemos ciencia-neurociencia estamos atascados esperando que los verdaderos científicos que son los físicos desarrollen la física cuántica para nosotros poder pensar cómo diablo tú tienes mil pensamientos en la cabeza al mismo tiempo salen al mismo tiempo pero tú escoges uno. Como decía Damasio y mi hijo Kaku lo dice oye esto que lo he dicho en otras ocasiones cómo sé lo que pienso antes de escuchar lo que digo. Es mil veces y tú incluso ves una película tú estás sincronizando lo que estás diciendo antes de escucharlo pero cuando hablo de infinito mucha gente entiende el concepto de lo enorme de lo grande de lo terrible pero hay un concepto infinitamente pequeño que es la cuántica y ya se demostró que hay partículas más pequeñas que el átomo o sea que cuando está en infinito y lo mismo también lo dice Heitkeimer dice lo infinitamente no solamente es grande es pequeño ya en 50 años vamos a ver que hay partículas más pequeñas que el átomo y más pequeñas que el subátomo y más pequeñas todavía y hay un universo cuántico pequeñito que nunca vamos a poder atisbar por eso la relatividad del tiempo es proporcional al espacio para una hormiga una semana es 100 años pero para un hombre 100 años quizás para un dinosaurio otra cosa pasaba una semana para ellos o sea que esa corresponsabilidad que hay entre infinitamente grande infinitamente pequeño establece que todavía como bien dijimos ahorita estamos en pañales pero pañales 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 el humano tiene 100 mil años en la tierra posiblemente pero estamos atrapados posiblemente 10, 15, 20, 30 años más o sea el crecimiento que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años es mil veces más que en los últimos 20 mil años increíble sin embargo en temas como el pensamiento humano el tema sobre el finito el infinito el Big Bang estamos paralizados porque no podemos medir entonces cuando tú dices la palabra infinito ¿por qué uno se la cree tan imposible? porque estamos culturalmente acostumbrados a espacio tiempo totalmente no entendemos que el espacio tiempo son dimensiones igual como otras la paradoja del hotel la paradoja del hotel de infinito cada habitación se llena si llegan 10 gente más cada quien se mueve para un lado cada quien se mueve para otro lado 10 habitaciones 10 habitaciones más para el lado y las habitaciones son infinitas y tú nunca vas a llegar a encontrar el fin pero qué te pasa con eso y vuelves a Heráclito y Parménides bueno que lo dicen desde ese tiempo cuando se hacen cuestiones humanas ahora tú dices hoy en día si las teorías de conspiraciones tienen medias verdades o no pero cuando tú haces opinión pública que te arriesgas a asumir porque es muy bueno te hablar bueno yo creo supuestamente ahora cuando tú asumes posiciones tú estás jugándotela para bien o para mal o para perder o para ganar pero como se refiere también quien no arriesga nada no pierde nada pero nunca gana nada tampoco entonces en nuestras posiciones públicas todo lo que hemos hablado desde el tema del COVID desde el tema de antes de eso el tema de aquí vamos metiendo en el COVID porque al final tú y yo teníamos una posición muy parecida con respecto al COVID con la vaina del COVID y la alarmismo que había y con la talvia si es verdad pero se demostró que en la talvia no nace COVID señores en los países fríos y con gente más envejeciente y fumadores se murió todo el mundo y en los países calientes aquí en un barrio aquí en un barrio no había un solo COVID la universidad John Hopkins mandó un equipo de 25 médicos especiales a Haití a verificar y porque aquí no están muriendo la gente y hicieron un neoconcepto que se llama inmunidad por insalubridad oigan esta vaina o sea que son tan insalubres esa gente comen mierda comen en la cañada se bañan con agua sucia que eso le ha degenerado una inmunidad una hiper inmunidad oye esa vaina vamos a hablar de eso después de esta pausa te voy a iniciar con ese tema que sé que nos vamos a apoyar por ahí ay mi madre ya yo veo ya que estoy con Casals déjame irme con mi lado Casals ay mi madre nuestros vecinos porque aquí hay mucha gente mucho demagogo que habla de los hermanos haitianos no señor yo no soy hermano de un haitiano no yo soy por desgracia vecino de un haitiano apúntame ahí porque un hermano habla el mismo idioma que yo un hermano lo crió la misma madre patria que a mí un hermano tiene mis mismas costumbres y un hermano quiere matarme y conquistarme y robarme entonces ahí es que yo voy a entrar contigo porque ahí es que tú eres un poquito más radical nosotros no somos hermanos de los haitianos nosotros somos vecinos de los haitianos con culturas tan diferentes que es imposible imposible para mí ahí entró en contradicción con Casals de los movimientos de fusión mira Canadá Canadá se está separando son el mismo país pero ya los que me cuesta dijeron coño nosotros hablamos francés con culturas diferentes y aparte ¿dónde está Casals con la realidad haitiana? mira yo le he hablado mucho de eso y si en 22 años tú que mencionas ese dato del tema de la cultura si en 22 años de dominación y ocupación del yugo haitiano o sea que obligado no aprendió nadie la cultura no se conjugó no se conjugó que oye no es lo mismo de que nos juntamos y queremos que en 22 años dominado dominado sometido no nos comulgamos no será posible nunca una comunión porque el efecto que hay disocial sobre ambas culturas es enorme una brecha enorme desde el tema algo tan sencillo como la comida a algo tan grave como la religión o las creencias espirituales o providenciales y por eso de un lado u otro usted verá como se manifiestan ambas en una subcultura que ellos tienen porque el haitiano se segrega mucho por eso mismo que no se mezcla con los dominicanos ahora bien es que no puede mezclarse como se puede mezclar si no habla el mismo idioma y no tiene la misma costumbre porque es lo que muchos quieren imponer y establecer pasa mismo con los españoles y los marroquíes y pasa mismo con los palestinos y los israelíes y pasa mismo con los griegos y los mexicanos fíjense que por eso el tema cultural es tan importante entonces que pasa Haití aunque signifique una ocupación progresiva en el territorio nunca podrá ser como tú me refieres un pueblo hermano porque hay diferencias históricas fíjate la fusión que ha habido Venezuela Colombia dominicana si mira como se mezclan diferente mira como ah los venezolanos colombianos y se llevan mucho mejor y lo mismo los brasileños oye hasta con el brasileño el dominicano hace más comunión que con otros acuérdate que el brasileño que es fietero como nosotros le encanta una fiesta el 50% del brasileño es mulato no solamente mestizo exactamente es mulato es idéntico a nosotros y hacen cobre igualito incluso yo he tenido un amigo brasileño que me llevo mejor que con otro amigo colombiano y venezolano óyeme en el año 2008 el doctor Freddy Madera cirujano cardiovascular y yo estamos en un congreso en Brasil en Rio de Janeiro y nos iban a dejar el avión y el taxista me dijo a mí a Freddy Freddy todavía un poquito más oscuro que yo dice no 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 vámonos por la favela y yo yo ¿qué? sí sí ustedes pasan quítense los relojes y vamos y pasamos y yo tuve esa experiencia que han sido uno de los fueron los 50 minutos quizás más tensos más interesante tú entrando por ahí los tigres imagínate meterte por Cristo Rey multiplicado por 10 y tú ahí mira y la gente terminé comprando una cerveza dame una cerveza me a pie de un kilo agárrate de ahí no porque ellos se dan cuenta quiénes son y lo que no son entonces esa comunidad latina es una cosa el haitiano no tiene esa compenetración por eso el haitiano lamentablemente en la américa y hay un libro yo les recomiendo que lean todos que es de Maltrón Peña Valle muy bueno se llama Origenes del Estado Haitiano para que entiendan que lamentablemente es un pueblo que no tiene ascendencia nativa Haití no nació ni su población nació en América que ustedes con eso que las diferencias etnográficas y hasta referenciales son muy distintas a Latinoamérica completa claro porque por eso el haitiano no lo quieren en Estados Unidos no lo quieren en Perú no lo quieren en Chile porque es un migrante muy costoso precisamente por su costumbre y por la dificilidad de adaptación que tiene hay que gastarle más dinero para que se pueda adaptar al entorno y hay que cuidarlo más por sus costumbres y por eso no es lo mismo tú prefieres pagarle a un dominicano que vaya para allá y el haitiano venga para acá porque el dominicano se puede adaptar más rápido hasta el idioma la costumbre la cultura el trabajo todo ahora ¿qué significa esto? los haitianos vinieron y hay que entender su configuración que mucha gente le molesta que se hable de esto pero hay que hablarlo porque tienen que saber estamos taínos aquí llegó Coloma está bien pero aquí tenemos una configuración ascendencia nativa que hay una referencia del mestizaje el mulato como tú mencionaste el haitiano llega por tráfico de esclavos y llega que hay que entender lo que por eso mismo y suena feo pero es un un querido historiador que tú mencionaste fuera del aire que decía oye para poner dos haitianos de acuerdo hay que matar a uno para poner dos haitianos de acuerdo hay que matar a uno ¿por qué? porque ni ellos mismos se llevaban ¿por qué? porque fueron capturados le pegan fuego a todos por eso parte de su referencia étnica ellos mismos fueron capturados por diferentes tribus ¿no es verdad? entre Nigeria Senegal lo que bueno en fin y paso todo esto en esa África esas tribus no se conocían en muchas de ellas eran enemigos entre ellos pero los traficaron juntos porque para los europeos no importaba un coño eran los mismos morenos agarran a esa gente que se odiaban entre ellos y los mandan para acá por eso cuando inicia el movimiento libertario en Haití y se da la referencia entre los petits blancs y los grandes blancs y que le piden ayuda a los morenos los negros a los mulatos que eran hijos de los mismos negros pero con blancos dicen ayúdennos para liberarnos ¿qué hicieron los mulatos? fueron al mundo de los blancos europeos mira tomándose a quienes liberar y eso creó una fractura generacional que hasta el día de hoy en Haití hay un odio racita que no se habla contra el blanco hay haitianos blancos contra el mulato claro hermano el petit blanc contra el petit blanc el mulato claro entonces te odian en Haití pero fíjate te odian ahí voy pero esas expresiones de alguna forma se metieron aquí porque el dominicano dice negro yo y el caldero exactamente pero son diferentes pero mira la diferencia que hay en el en el colonialismo haitiano francés que lamentablemente fue de los más abusivos del mundo le hace Jean-Pierre Mars también le hace Isidro Jiménez con la historia de la española que de verdad los franceses hicieron locuras pero amén ellos fíjate que el haitiano habla mucho de papá don papá Dios te habla de papá papá ¿por qué? por la referencia de amo amo el dominicano no el dominicano tuvo un proceso con la España boba del 800 1809 a 1821 en el cual la pobreza unió tanto que el criollo y el patrón español tuvieron que comer en la misma mesa y ya entonces como el patrón no podía pagarle al criollo bueno traer a la familia para acá y se reíse que desarrollaron un hongo en los pies que se llama cachaza le decimos popularmente cachaza ¿por qué? porque el español no tenía zapatos o sea tuvieron que trabajar la tierra juntos y eso compenetró esa comunión desde las repoblaciones de Osorio en 1600 comenzó la pobreza innata del blanco dominicano del español del español del hispano del hispano criollo exactamente Casal vamos saliendo de Haití porque tú te aceleras mucho con Haití y te encanta ese tema yo veo a Casal dentro de 10 años buscando alguna posición política te digo algo yo y por mi padre y por muchas cosas que he visto le tengo miedo no miedo a la política pero he entendido yo mucha gente me dice cocho vamos a tirarte para diputados mira tu número oye matamos un buen senador tú vamos a romper he tenido mucho apoyo pero yo entiendo que por mi vida y por mi mi personalidad impulsiva emotiva insubornidad insubornidad irreverente irreverente si muchas veces yo no soy un hombre de all the kingsmen yo no creo que tú seas un hombre de puesto político yo no soy un hombre pero como diputado y senador tú daría la talla me han dicho eso pero el tema es que yo soy un tipo que si hoy empiezo una mañana tan mal me importa que sea yo te lo digo en tu cara loco te puedo encojonar o no pero te lo voy a decir ahí yo no puedo dar con posiciones diplomáticas o pasivas porque ese no soy yo y en una posición política donde yo tengo que exponer mi privacidad que me gusta mucho mi intimidad me gusta juntarme con mis amigos me gusta mi trago me gusta hacer fiesta yo no puedo exponerme ahora que yo tengo que por eso es importante yo tengo un concepto real yo no voy aquí a una cámara a decir bueno miren tenemos que comportarnos de esta manera y en la calle está dando fundazos no el que me conoce sabe que yo soy como soy incluso mucha gente me ha parado en la calle me dice coño no te soporto porque tú vas a encontrar todo lo que yo pienso pero es necesario pero te respeto no pero te respeto tu valencia porque tú eres tú pero ahí es que yo voy la gente que no está de acuerdo conmigo me dice coño te felicito porque oye yo te odio pero coño que cool porque tú eres una gente que sabe que tú eres real que lo que tú dices es lo que tú piensas de verdad entonces yo como medio o como persona ¿cuántas veces te han dicho tú me caes mal? a cada rato son mala gente no te soporto hasta tu tono me molesta tu tono me molesta pero te felicito porque tú tienes un cojón para decir vaina que mucha gente no dice aunque no me gusten y eso yo respeto más porque hay gente que de verdad hay adversarios y tú dices coño tú eres un adversario digno hay una película búsquenla que se llama King Arthur donde hay un sajón que eran los bárbaros hermanos en ese momento cuando Roma llega la gran la gran emigración exactamente y que el tipo un bárbaro asesino y encuentra y tal tú saliendo en una puerta y dice vamos a defender toda la muerte y dice usted está rodeado déjeme las armas que usted no va a paparte oye usted está loco y creo que usted dice hermano aquí salimos coño con en lo escudo o sobre ellos con lo escudo sobre ellos muerto coño o peleado y le dice y después dice el sajón a su hijo coño por fin un adversario digno carajo o sea que te dice eso que tú te respetas cuando tú tienes un adversario y dices coño yo respeto a ese tipo que un enemigo lo respeto porque se se lo se lo merece se lo gana no un tipo con cobarde un doble cara un simulador así que pasa con esto de que hay que entender ese concepto y que la política es muy buena y yo recomiendo a muchos jóvenes que se involucren participen y emociones pero yo hago mi aporte desde estos micrófonos cuestionando a los amigos cuestionando a los enemigos y cuestionando al sistema le guste o no ese es mi aporte para que todos se cuestionen papá siempre me decía eso cuestiona todo el profesor te dijo eso porque tú no leíste porque Héctor te dijo esto eso es no déjame buscar Héctor le dijo esto déjame buscar quién es qué es lo que es déjame buscar esta vaina la filosofía busque todo papá me decía hasta cuestiono a mí cuestiono a mí no me creas porque yo te lo digo claro y eso me buscó mucho problema en las universidades porque aquí hay una frustración académica de unos intelectuales fracasados que creen que todo ellos son la panacea del conocimiento pero que ellos decidieron no hacerse ricos ni ser exitosos porque prefieron enseñar y transmitir y eso es mentira son fracasados y frustrados y yo tuve problemas con esos con esos profesores porque si tú los cuestionabas y quién eres tú para cuestionar bueno pero profesor mire esto dice esto y yo leí sí pero eso eso no está acreditado eso no está parte de la clase yo bueno pero están buscando cosas fuera de la clase te salió la derecha te salió el joven blanco yo sabía que él venía por ahí popi derecha no 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 es más resentido el resentido social y es frustrado frustrados porque molesta pero hay mucha derecha frustrada también también y precisamente por esa derecha frustrada es que surge un movimiento como el que estamos llevando nosotros la nueva derecha ¿cómo se llama? la nueva derecha y precisamente por esa derecha frustrada y que lo he cuestionado amigos personales y eso he dicho que parte de ustedes cogen ex comunistas eso son los primeros que están apoyando saludos a nadie no relajando cariñoso pero se lo he hablado con muchos amigos de la derecha tradicional y el conservadurismo tradicional que ustedes fallaron le fallaron a este pueblo y le han fallado el movimiento ¿por qué? porque el ego como el pene se le puso tanto en la cara que no quiere mirar para otro lado y yo 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 soy yo en vez de entender que ahí fue que la izquierda fue inteligente y supo aglutinarse internacionalmente supo ayudarse a apoyarse internacionalmente en los países donde están los puestos de derecha y la derecha no le importa esa vaina no yo soy el único el líder a mí hay que hablar conmigo y sin embargo esos mismos focos de hoy están dispersos por eso la nueva derecha busca llevar un mensaje que los jóvenes sean los líderes no nosotros es que el mensaje sea el líder y eso que muchos entienden ¿y quién va a representar? yo no quiero representar a nadie yo llevo el movimiento a un nivel mediático yo no quiero representar a nadie si hay que apoyar mañana a fulano yo lo apoyo si hay que apoyar a fulano yo lo voy a apoyar yo voy a apoyar a quien sea con tal de que lleve el movimiento la idea que nosotros estamos expresando sin embargo sin embargo yo te oigo hablar de esa derecha sin embargo si Casals hubiese tenido 18 años vamos a decir que el 4 de octubre de 1938 y hubiera nacido en Berlín jejeje diablo tú hubieses marchado con los soldados nazis sí probablemente sí y probablemente sí y como bien dijo uno de las mentes yo no te veo así porque tú estuvieras siendo anti-estable no pero el problema es que ese movimiento surge como anti-establecimiento pero por qué pero tú eres tú estás más cerca de los judíos con Casals sí por los victorias somos judíos yo lo sé pero en ese momento había muchos judíos que apoyaban eso y económicamente y lo apoyaron que mucha gente no habló de eso económicamente que fue lo que lo financiaron a los nazis los ingleses judíos y se le tornó el movimiento para atrás Bertolt Brecht cuando vieron por mí no había nadie que hablar por mí ahora qué pasa doctor Mengele uno de los genetistas más grandes de la historia Bernal von Braun el cohetista más grande la bomba atómica es de él y bueno y de Oppenheimer y del mismo Einstein en los fiordos de Noruega y Bernal von Braun que fue el que llevó la gente dice que los rusos y los gringos estaban en una lucha espacial no eran alemanes eran alemanes todas las cerebros de eso eran alemanes los gringos y los rusos hicieron una operación paperclip donde se dividieron todos los cerebros tú coges los médicos como si fueran cuero ¿qué te decían? o tú vas a trabajar conmigo o tú vas preso por vida jolcao te vas para la Siberia o trabajas aquí en Moscú ah ok yo voy para allá y hay una foto una tía tuya que está en Polonia te la voy a matar te la voy a matar o te la mando a buscar para acá hay una foto emblemática de Bernal von Braun que está con Hitler probando el M1 y después está con John F. Kennedy mirando el Apolo el primer cohete de la luna que fue alemán y los rusos también el de Gagarin fue alemán la cohetería fue alemana y qué pasa ese desarrollo teorológico lo que pasa es que las potencias no quieren decir eso porque eso es él coño un rasero para uno y otro para otro todavía es políticamente y cuando se le pregunta a Nuremberg pero cómo ustedes accedieron a esto ah que estamos cumpliendo órdenes y todos estamos haciendo eso y le dicen coño pero un hombre tan inteligente como usted no entendió que ahora dice la emoción venció la inteligencia porque todos pensamos que estamos en el lado correcto y cuando en un momento tú lo piensas tú entiendes que bueno tú defiendes todo de una reacción hay que entender léase también porque mucha gente dice ah que tú eres por un nazi sino léase Mein Kampf es un libro que escribe Hitler durante su tema de prisión 1928 en la prisión en prisión que por cierto iba a ser pintor la gente no sabe esto mal pintor igual que Churchill él quería ser artista Churchill fue pintor y llegó a pintar una obra emblemática que está creo que en el Louvre la casa del lago y Hitler quería ser pintor pero lo rechazaron se burlaron de él le hicieron bullying le hicieron bullying mira este hijito de mierda y los judíos que eran el poder económico principalmente los judíos en Alemania explotaban a los trabajadores alemanes a turnos 16 horas Hitler llegó a comer cera cera o sea de las velas de los velones de las iglesias se robó la cera para comérsela porque no tenía comida en su casa y a sus hermanitos y eso le fue creando un sentimiento de resentimiento de frustración y odio y de odio que en ese momento se fue hacia el nazismo pero eso era el típico resentimiento del comunismo precisamente y por eso el mismo Hitler la gente entiende esto el nazi no era capitalista no el nazismo se llama nacionalsocialismo era una divergencia del comunismo absolutista para un comunismo nacional era un mismo tema era socialismo eran extremos y que el estado era todo y que todos el Volkswagen el pueblo somos el pueblo el Reich el Führer todo es una referencia socialista lo que pasa es que lo han querido poner como que era de derecha no miren las políticas públicas que ejercieron ahora que hicieron barbaridades han parado muchas cosas claro que sí claro que sí y en el momento todos esos genios porque Hitler era un bruto no bruto pero no tenía la capacidad intelectual de manejar ese régimen lo que la tenían era el círculo y hay un capítulo muy bueno de la historia que se llama The Final Solution donde se unen todos en el Wolf Lair en la cueva del Lobo y empiezan a terminar y ¿quién fue que tomó las decisiones? todos los intelectuales del régimen todos los intelectuales del régimen la gente más pensante más erudita más estudiada más profesores académicos los banqueros todos fue que tomaron The Final Solution la final decisión mira Casals justamente escuchándote tú dices usted está de acuerdo no 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 yo no hago apología no 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 hago apología pero vean él habla con libros cada vez que Casals habla un minuto menciona algo exacto yo te hablo con libros eso es eso es referencia lectura referencia si usted no habla con referencia usted nunca va a llegar a esas conclusiones si usted la coge o no eso es su problema pero es una generación que tiene que tener esta preparación una generación que tiene que tener estas discusiones miren algo que nunca que no lo maneje aquí aquí en República Dominicana aquí hacen falta intelectuales ya sean de izquierda o de derecha eso es verdad porque los izquierdistas se creen intelectuales y aquí no sale un izquierdista que se le pare por al lado a muchísima gente que viene y acaba con todo el mundo es verdad me tuve que tirar yo esa cuava sin estar en contra de él nadie quería nadie quería y yo dije bueno vamos a meterlo en ese tema y te felicito en ese momento porque a su vez te pusiste muy valiente y ahora venimos con Macarena Olona también de España que es una mujer brillante abogada del estado que es una estrella también es un demonio es una estrella una montra una montra y esa tipa se las trae y se ha tirado a un partido en contra tiró mucha gente en contra y mira como está saliendo ahora amiga personal de este servidor está evolucionando Europa hacia la derecha sí evolucionando no evolucionando evolucionando sí cuando tú ves que Suecia Polonia con Víctor Orban cuando Italia no lo de Suecia no tiene nada yo no lo entiendo todavía Italia tiene una historia en contra de la derecha por el tema del fascismo y Georgia Meloni Georgia Meloni ahora y qué bueno que sea mujer mira el mensaje por la derecha se asocia con hombres automáticamente qué bueno que sea Georgia Meloni que lleve este mensaje de derecha y que está diciendo no 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 Italia cómo que vamos a traer los africanos para acá de que los africanos vivan en África que se buscan su cuarto ya vamos a ser europeos de África no trae el áfrica para acá y da un mensaje antisistema del sistema que ya es parte y atacando a Macron o sea qué te dice eso de que Europa se está dando cuenta de que las políticas abiertas del liberalismo sin control le han provocado un grave una grave crisis social en Europa hermano tú vas bueno en España tú vas a Madrid una ciudad como Polita hermosa pero te vas a Barcelona y ahí es toda una ciudad totalmente de inmigrantes y la diferencia que hay en términos de seguridad infraestructura organización limpieza Dios no lo digo yo véanlo búsquenlo ustedes y Barcelona es una ciudad hermosa pero ahora mismo hay más marroquíes y paquistaníes que españoles y tú te vas a ver que hay que andar con cuidado que hay que irte los relojes en Madrid no en Sevilla no entonces qué te dice eso de que el término social es muy importante así como la cultura entre la historia republicana no es la misma la cultura árabe y la europea tampoco es la misma y por eso ese choque cultural que hay pero cuando tú quieres pero fíjate el conflicto catar vamos a entrar a catar qué buen tema o sea qué buen tema y respeto catar tú no puedes ponerte una banderita gay si te da la gana en catar pero el catarí tienen que respetarle las leyes en Londres sí fíjate la paradoja al musulmán en Europa se respeta su creencia pero en los países musulmán no se respeta la creencia no tengo que adaptarte a mi creencia pero por qué pasa eso porque tienen tradiciones fuertes y miren qué paradoja de que los países menos desarrollados o más primitivos estén dando lecciones de tradicionalidad de guarda de principios a países más ricos y se han tenido que comer eso porque tienen cuartos porque si Catar fuera un país pobre lo mandan para el cara ni hacer tuviera ah pero como tienen cuartos hay que bajar la cabeza hay que ponerse el hijab hay que saludar al musulmán y respetar su cultura ah porque porque tienen cuartos por eso no se se habla de Ucrania la guerra de Ucrania Dios mío y no se habla de Yemen ¿qué es lo que es Yemen? eso es la clara de huevo ¿qué es lo que es Yemen? no el país donde más genocidio está pasando una vaina increíble ¿pero por qué? porque lo hace un país rico como Arabia Saudí y nadie se mete en eso ah pero Ucrania sí que Ucrania es el mundo Dios mío eso se llama que molieron que los árabes molieron al periodista este a llamar que eso yo lo dije este tigre Mojame Mensalmán tigre no su alteza Mojame Mensalmán le grabó un video mandó vean esto lo pueden buscar también hay libros hay un documental en Netflix buenísimo que habla de cómo este señor porque escribió un libro igual que le pasó a Galíndez con Trujillo mira que cosa el tema personal Galíndez cuestiona la paternidad de Rafi de Trujillo y Trujillo eso lo indignó tanto que lo mandó a buscar este señor cuestiona la realeza de Mojame Mensalmán que dice que era hijo de una de un bastardo era un bastardo y este encojonado el príncipe que es un tipo rencurusísimo pero poderosísimo agarra y en su embajada le manda a cambiar a 25 agentes especiales el señor secreto de ellos que son el Cestuz y le manda a los 25 agentes consulares el Yamal Cazón y se casa con una turca y va a sacar su acta y él lo entra al consulado y allá lo están esperando con un doble lo meten en una silla y los despellan le despellan viejo o sea le quitan el rostro se lo quitan vivo y en una videollamada está el príncipe lo está viendo y dice los 25 agentes que participaron ahí fueron ejecutados todos porque el régimen no sabía eso fue un acto de unilateralidad y que hizo porque ningún país del mundo cuestionó eso ni hizo sanciones ni nada porque a las dos semanas que se descubrió que fueron ellos que se descubrió por un zapato porque llevaron hasta un doble que el tipo salió con la misma ropa todo se descubrió por un zapato que quedó enterrado subió el vaina de la vida subió porque el cuerpo lo disolvieron en un tanque con ácido disuelto disuelto señor una vaina increíble planificado y casi en ese momento Estados Unidos le compra 30 mil millones de dólares en F16 le vende Arabia Saudí te compré el muerto no me jodan y nadie habla de eso y van y le rinden prestecías Biden le pide permiso él relaja a Biden coja esto llamó el viejo que le bajen la producción de petróleo mierda para él por favor mira no suba tanto el petróleo vamos que necesitamos más demanda ah porque tienen cuarto se le aceptan todo Barack Obama Trump todos lamben a esos saudíes por el dinero que tienen incluso se sabe que cuando se ocurre el atentado 9-1-1 la primera llamada al pentágono para avisar el departamento de defensa a la familia saudí fue precisamente avisarle de que salieran del país en aviones privilegiados cuando había una orden de que a Teler Force One lo bajaron le permitieron salida para pagar a todos los familiares de Bin Laden para salir del país páralo ahí los cuartos manejan todo quiero que como ha pasado en los otros programas que estos 10 minutos que nos quedan dos o tres gente den su opinión sobre sobre el lado humano que sacamos al principio aunque rápidamente se nos fue de las manos ¿no? como tú dices el ciclo de protección de esa coraza la tiene que ha cogido tanto huevazo el que ha cogido tanto fundazo llega un momento que tú te haces un humano insensible así es insensible pero por necesidad vamos con el pueblo oye antes de eso tú sabes que cuando te dicen eso doctor usted me cae mal doctor yo no estoy yo lo abrazo igualito con usted no no eso me pasó en un restaurante que tú y yo vamos con el flaco a veces con el flaco reyes la estrella entonces yo me le siento en la misma mesa y le digo al tipo manito ah pues tú eres guapo no no porque eso cae mal que yo lo digo pero lo digo para defenderme de ese tipo de cosas y le digo yo papá si yo noto que en tres cosas que yo hable tú me das la razón yo me reviso porque yo nunca puedo tener la razón contigo nunca nunca yo no puedo yo cuando la llame la contraria no yo tengo que yo tengo que estar en contra tuya entonces si tú me das la razón yo me reviso si consigue con tu enemigo revísate exactamente vamos arriba señores mira como está lleno el panera y eso que no dimos números no hombre buenas dale buenas si buenas mire yo pienso que el concepto de vecino con relación a Haití por supuesto soy una fresca ante ustedes dos discutir eso tampoco cabe yo creo que son unas personas que viven ahí porque como que el vecino hay una relación buena analogía mira buen punto pero recuérdate que ahora tú no sabes quién vive al lado tuyo en la torre en la torre tú ni nos lo saludas ahora ya esa esa ese concepto de vecino melancólico romántico que tú buscas azúcar si se quema la calle tú me llamas eso ya no existe ya eso no existe tú no tienes ni el teléfono de un vecino ni el teléfono de un vecino una de las cosas que me hacen ir a mí a la casa mía de Gacue donde yo nací que todavía la tenemos es para yo saludar a los vecinos pero los vecinos hace 50 años yo también y no que había una comunión familiar de que un beso ahora mira a tú las pelas te daba el vecino y te llamas a tu mamá y tú me vas a te dar otras pelas encima de esa eso no es ya el vecino de ahora yo me refiero al vecino de ahora buenas buenas si buen día doctora Heredia un abrazo óyeme yo estoy llamando y es para una sola cosa es para felicitar a Casal óyeme que intelecto de persona hermano personas como usted que nosotros necesitamos la radio dominicana exacto es que ese es el punto ese es el punto mira y escúchame yo hablo feo pero es mi forma es que yo yo que estoy en el medio porque ya yo estoy medio pasándome yo le llevo a Casal 15 años de esto no es radio le llevo como 15 años y y y yo le hago ver a esta generación que está pasando esta generación que son todos unos frustrados políticos yo lo he dicho que no hicieron grandes cambios políticos yo lo he dicho que no hicieron nada y se creen merecedores de todo exactamente señores aquí hay una generación sustituta en la comunicación que está rompiendo y esto es una demostración esto es una demostración esta plataforma los programas que que están aquí es demostrando que no todo es lo que la gente quiere saber en cada época el que está en la época no está bien eso es verdad entonces o avanzado tú fuera de época no 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 está fuera de época aquí hay gente Casal bueno Brito tuvo por cierto Brito me dijo que te comía con yuca tú lo oíste es que mis clientes no van a tribunales es que mis clientes son internacionales a los que son ricos los que son ricos y que brega con tigre y que coge calor sin nada de meditar pero mis clientes yo trabajo tú no eres penalista yo no soy yo no sé yo trabajo con temas de negocios internacionales si necesitas un penalista tú busca a Brito no no bueno puede que sí también y he ido a penal pero yo mis clientes no van a tribunales cuando yo hago un contrato cuando yo hago una negociación mi cliente está asegurado tú te ganas un millón de dólares no 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 diga eso muchacho no pero ahí afuera para atracar no estás loco buenas buenas salud doctor vengo arrastrando desde el otro día un tema que usted puso con relación a lo que es lo que estamos viviendo actualmente que yo quería indicarle que no cree usted que parte de lo que está viviendo era por lo que no te escuché repite lo que estamos viviendo actualmente era por lo que se estaba trabajando a lo que me refiero es lo científico físico todo a nivel general la tecnología se creó para acomodar al ser humano si estamos acomodados si ese fenómeno si es lo que está por el fenómeno de Murguet en la cual la tecnología haya llevado al hombre y que no lea y que el hombre se está automatizado automatizado totalmente donde tú no te recuerdas el teléfono de tu mamá o el teléfono de tu mamá pero te acuerdan otras cosas te acuerdan muchas otras cosas claro eso ayuda porque tú estás liberando memoria ahora bien hay dos conceptos muy importantes sobre lo que tú dices está el transhumanismo y el bioconservadurismo ese es un tema de nosotros en los próximos 20 años hay que hablar de que lamentablemente los humanos tienen que entender de que ya la etapa primitiva de la estructura de interacción laboral ha cambiado y por eso ya no vale igual pintar un cuadro o hacer una mano de obra que lo que puede hacer un rebote lo va a hacer sin cansarse sin tener hijos sin darle la menstruación sin darle enfermedades y trabaja 24 horas el concepto de lo que le llama le decía este hombre el de los globos de las esferas del hombre herramienta buenísimo ejemplo buenísimo ejemplo ya ha pasado es como la de piedra Saturno te hace la misma escultura que hizo Miguel Ángel te la hace en 10 minutos hay un 3D printer que tú pones una vaina y te la haces ahí mismo automáticamente que pones a una tienda para comprarlo hay chamaquitos ahora en colegio aquí en República Dominicana aquí en colegio haciendo 3D printing en mecatrónica chamaquitos no ingenieros chamaquitos que te dice eso por eso fue lo que hicieron con el ventilador del COVID bueno precisamente exactamente un diseño exactamente que te dice eso de que el humano tiene que entender eso y de que verdad Slotevich Slotevich brillante y miren miren como y es una referencia muy buena Peter Slotevich la ausencia de problemas crea problemas claro y el humano que llegó a la luna que está viendo el telescopio Jane Webb que está descubriendo la tecnología 6G para hacer operaciones intercontinentales de un lugar a otro ese humano se está cuestionando y no puede responder una pregunta tan sencilla como que es una mujer los conceptos de inteligencia se han variado pero se han distorsionado porque hoy en día queremos ser tan abiertos y Dios me perdone pero decía don Mario Rivettini en paz de cáncer voy a ver mi padre que coño a nosotros usted puede dar conocimiento el conocimiento no es para todo el mundo burro no come bicochito decía mi abuela alemana no por malo no por malo pero en todo el mundo el conocimiento hay gente que bueno el sol es para una gente la pala es para una gente el conocimiento no es para todo el mundo porque cuando tú tú haces conocimiento y empiezas a hacer paradojas y cuestionamientos donde una de cara de derecho de Berkeley no puede responder que es una mujer coño hay que revisarnos el humano que ha determinado hasta constelaciones espaciales y no puede decidir que es una mujer que es un hombre o que es una niña y un varón mientras en China se ríen de nosotros en Rusia se ríen de nosotros los cataríes se ríen de nosotros y que le puso estoy muy bueno uno de los hijos del Emir que dijo lo hablé antes de ayer los occidentales tienen que entender que sus valores no son universales y que no son los voceros de la humanidad está cambiando el geocentrismo europeo totalmente hacia el este hay no pero totalmente Iván Gatón que viene brillante el doctor Iván Gatón pero totalmente los BRICS y la economía BRICS BRICS para que la gente entienda Brasil, Rusia, India y China que son las potencias económicas emergentes que han cambiado lo que eran los PICS en su momento que también fue Portugal Italia, Grecia, España ese bloque económico está ya sucediendo y lo dio World Class ahora en el Fuerzo de Economía Mundial ya no hay un mundo donde hegemónico de Estados Unidos de la potencia ya Estados Unidos pasó ya pasó y estamos viendo la decadencia de ese imperio como lo vivió Roma con Calígula estamos viendo lo último cuando el Estado ya no tiene que un problema empieza a buscar problemas entre ellos y los ciudadanos y por eso el individualismo está siendo segregado cada que vea hay una manera nueva yo me siento ultra binario yo me siento intersexual yo me siento afro feminismo afro LGBT cada vez hay más subgrupos en vez de haber un solo grupo que es raza humana o las personas y eso es lo que ha tratado de llevar un concepto de división ideológica que hoy en día tenemos que estar peleando algo tan estúpido y como decía Charleston señores hace 200 años decía llegará un momento en que para decir que el pasto es verde habrá que sacar una espada para decir que el pasto es verde habrá que sacar una espada para matarlo ahora se saca una computadora un tweet exacto y para tergiversarlo todo del 1 al 100 última pregunta porque nos vamos a juntar porque el futuro está ahí Donald Trump será el candidato de los republicanos para el 2024 100% y te digo cuál es su vicepresidenta la candidata te lo digo que ya la información está te voy a la premisa aquí ¿quién? Carrie Lake Carrie Lake Carrie Lake va a ser su vicepresidenta y Donald Trump ¿y quién va de los demócratas? los demócratas dicen que van a poner a Joe Biden de nuevo no un otagenario que no yo creo que no llega al 24 no llega al 24 pero a Donald Trump y con lo que se está viendo ahora en el movimiento interno de MAGA que MAGA es muy ajeno al partido republicano y al Tea Party que son distintos el MAGA es muy aparte yo se lo digo por experiencia porque sí trabajo en ese movimiento trabajo con Dan Escabiño no me avergüenza de decir y fui el primer dominicano aquí que lo habló en el 2016 cuando hice el artículo en el Nacional publicado el efecto Trump en julio de 2016 estaba abajo por 30 puntos de Hillary y yo expliqué en ese artículo que eso es lo bueno hacer opinión pública porque te da base y credibilidad para tu poder determinar y hablar con coño como digo ahora búsquelo el efecto Trump Pedro Manuel Casals en el 2006 abajo 30 puntos yo dije porque él iba a ganar por ser un underdog y porque la base americana lo que se llama la de silent majority la mayoría silente hoy en día es una mayoría está hablando es una mayoría alta vociferando porque ya la gente se ha dado cuenta de que coño el tipo era un loco pero estamos mejor este me trata tan lindo pero estamos peor no hizo una guerra no tiró un tiro un tiro al revés rompió el culo a Suleimani y le dijo a los iraníes haga lo que ustedes quieran roto este que tenemos ah no no pasó nada ah tú me estás atacando y mantuvo el mundo en paz a Kim Jong-un fue allá a la zona desmitralizada que tú tienes no me tiró un misil más la primera vez en la historia norteamericana hasta Butino lo respetaba la primera vez para terminar la primera vez en la historia norteamericana que un candidato de derecha se convirtió en el antiestable increíble increíble y que él pudo ganar mucho cuarto con el tema de la guerra y dijo no yo no creo que mi legado pase como un presidente de guerra al revés yo no soy un Barack Obama Barack Obama señores ganó un premio Nobel de paz oigan esto lo puedes buscar y tiró y mató matando niños con bombas en Siria en Damasco bombardeando con drones ay no equivocamos se murió ese niño en un hospital pensamos que era un almacén de armas ay no equivocamos y le dieron un premio Nobel de la paz así funciona el mundo así funciona el establishment el orden mundial y Trump iba a hacer la tercera guerra mundial que voy a ver y mira donde estamos ahora Pedro vamos a dejar esta vaina para ver a España vamos juntos a ver ahora es contra Costa Rica tú y yo estamos cerca al lado concho Costa Rica coño sentimiento encontrado si hay sentimiento pero yo soy latinito yo estoy con Argentina no no tú eres de la Recia Española también igual que yo no claro tú eres guerrero porque qué pasa tú eres heredia no mi madre son hidalgos y son y los guerreros también somos malemanes malemanes peor y me habla de nada si a mí oye ¡ah! 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 Gracias por ver el video.